Saludos, le damos la bienvenida a toda la comunidad mazónica nacional y a todo el público en general a esta producción. Desde Puerto Cabello, ciudad cordial de Venezuela, estado Carabobo y sede de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela. Un podcast dirigido para dar a conocer la realidad de la mazonería universal y nacional, así como la trayectoria centenaria de nuestra Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela. Hombres de Mandil, un podcast dirigido por mazones y para mazones y para el público en general que desee conocer nuestra actividad mazónica y nuestra institución. Mi nombre, Gonzalo Ramón Torrealba Palma, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela, gracias a la voluntad de todos mis queridos hermanos. Vamos a la intro. Hombres de Mandil, una producción del respetable Gran Maestro Gonzalo Ramón Torrealba Palma. Un viaje histórico por la mazonería universal para la Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela. Somos hombres de honor, llevamos con orgullo nuestro mandil. Somos hombres de mandil. Hombres de Mandil. Esta época llega a usted gracias al apoyo de un grupo de queridos hermanos profesionales en el área de la comunicación. La noche de hoy nos acompaña un extraordinario invitado. Nuestro querido hermano Héctor Daccio Joyer Martínez, Gran Paz Máster y presidente de la Comisión de Archivo y Acervo Histórico de nuestra Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela. Para los que no manejan el argó mazónico, Gran Paz Máster es gran maestro. Nuestro querido hermano Héctor Daccio Joyer Martínez ocupó el cargo que actualmente yo ocupo en el periodo del 2016 al 2018. Tiene amplia experiencia en el tema histórico de nuestra Gran Logia, desde los orígenes de nuestra fundación hasta los actuales momentos. Y por supuesto, no puedo dejar de presentarles a mi querido hermano Carlos Cadieres Díaz, Gran Tesorero de nuestra Gran Logia Soberana de Libres y Aceptados Mazones de Venezuela, quien me va a acompañar en toda esta producción, detrás de los micrófonos, moderando el programa. Bienvenido, querido hermano. Muchas gracias, mi respetable gran maestro. Gracias por esta invitación, gracias y de verdad que muy emocionado con este primer podcast dirigido a toda la comunidad mazónica y por qué no a todas aquellas personas que tienen esa curiosidad, esa curiosidad de saber qué es la mazonería, de qué se trata, cuáles son los estudios que se hacen, nuestra historia, nuestra historia sobre todo que es lo más importante porque debemos saber de dónde venimos, cómo ha sido la trayectoria de nuestra Gran Logia y de esto se trata. De esto se trata este podcast dirigido a todos ustedes y bueno, agradecido con el equipo de producción, tremendo equipo de producción que es el que está haciendo posible de que esto salga al aire. Bueno, mi respetable gran maestro, gracias por dar a conocer a toda la comunidad mazónica que es en realidad la mazonería universal. Gracias, querido hermano. Ahora sí, nuestro querido hermano Héctor Edacio Jorge Martínez, Gran Paz Máster y presidente de la Comisión de Archivo y Acervo Histórico de nuestra Gran Logia Soberana de Libros de Estado de Abanzones de Venezuela. Querido hermano, gracias, bienvenido. Es un honor para nosotros tenerlo hoy acá con todo ese conocimiento que usted tiene de nuestra institución, de nuestra Gran Logia, que queremos hacer llegar a todo aquel que escuche esta producción que la vea, que la sienta y que conozca nuestros orígenes, nuestra historia y de que somos una Gran Logia Centenaria con un gran trabajo mazónico ininterrumpido durante 105 años de nuestra existencia. Buenas noches, querido hermano. Adelante. Saludo, muy respetable Gran Maestro. Debo ante todo felicitarlo por esta iniciativa de este gran trabajo, de llevarlo a nuestras redes, al conocimiento de la mazonería nacional y también internacional. Este podcast denominado Hombres de Mandir, sé que va a llegar y va a ser de beneplácito a todos los mazones y profanos también, porque de una u otra forma va a enseñar o va a abrir una ventana al conocimiento de una parte de la historia. Gracias, querido hermano. Bueno, querido hermano, nosotros queremos que usted nos nutra, nos dé luces, como decimos en el largo mazónico, a todos los queridos hermanos que van a visualizar este podcast, este programa que es dirigido a ellos y para el público en general, nos dé luces acerca de nuestra fundación. ¿Cómo nace la Gran Logia Soberana de Libre y Aceptado Amazonas de Venezuela? Allá en el año de 1918, en la ciudad de Puerto Cabello, en la sede de la Respetable Logia Independencia y Libertad Nº 5, que es de donde nos encontramos ahorita y donde está ubicada la Gran Logia. De hecho, estamos en estos momentos en el despacho del Gran Maestro de la Gran Logia. Quisiéramos que usted nos dé un recuento histórico desde el momento de aquel Congreso plenipotenciario que resultó dando ese nacimiento de la Gran Logia Soberana de Libre y Aceptado Amazonas de Venezuela. Y los que me escuchan o los que me ven dirán, bueno, pero está nombrado la Gran Logia, el nombre no sé cuántas veces, pero es que tengo que nombrarlo porque tiene que quedar grabado no solamente en aquellos que están viendo el programa, este podcast, sino en los que un momento u otro se pasen por él y les quede grabado, porque ese es nuestro nombre y ese nombre tiene un significado que seguro estoy que usted no adelante del programa, también va a decir por qué. Entonces, querido hermano, por favor, deleítenos, que estoy seguro que lo va a hacer con su conocimiento, con su vasto conocimiento de nuestros orígenes. ¿Cómo nacemos? Desde el momento, como le decía, que se congrega el Congreso plenipotenciario, único, por supuesto, único y el primero que ha dado origen a una Gran Logia en Venezuela. Adelante, querido hermano. Gracias, muy respetable Gran Maestro, por esta oportunidad de ser la primera persona invitada en este extraordinario espacio denominado Hombres de Mandil, podcast que va a estrenar nuestra muy respetable Gran Logia Soberana del Libre Aceptado de Venezuela y que sé que será una ventana abierta no solamente al espacio mazónico nacional, sino también internacional. Aparte de que vamos a abrir una ventana para aquellos queridos hermanos de Venezuela, sobre todo, que conocen una parte de la historia y la otra no. Tenemos un amplio archivo que nos sustenta y que puede ser revisado en cada una de las logias en las que hacen en vida. Realmente, para llegar a 1918, que es la coronación del Congreso mazónico, o del movimiento mazónico que se gestó para llegar a 1918, tendríamos que hablar de a mediados de 1916 hasta marzo de 1917, donde se fue gestando un grupo llamado Los Legitimistas de Venezuela para darle a los mazones y a las logias de Venezuela, muy específicamente, indudablemente, a Venezuela, una respuesta a ese clamor que había de reforma a las leyes de la Gran Logia. Y no solamente reforma a las leyes de la Gran Logia, sino actitudes que iban en contra de los principios generales de la mazonería. Entonces, una vez, pues, en 1917, se hizo un llamado general a todas las logias, a todos los mazones de Venezuela, informándoles a través de un manifiesto cuáles eran nuestras intenciones. Es el 5 de octubre que recoge este manifiesto y posteriormente se llama al Congreso mazónico, podríamos decir que como una constituyente, que se gesta en Puerto Cabello, en la sede de la respetada de Logia Independencia Libertad número 5. Por cierto, una de las logias componente de la Gran Logia de la Gran Colombia. Ya existían, pues, estas logias que dependían en su momento de la Gran Logia de Mérida, otra de España y otra inclusive de Nueva York. Esto es muy importante, asentarlo muy respetable, Gran Maestro, porque las logias de Venezuela, sobre todo las que quedaban en costa, Puerto Cabello, La Guaira, Barcelona, el Estado Sucre, Cumaná, eran logias de ciudades de primer orden desde el punto de vista mazónico, al tanto así que mientras en otras ciudades existía un capítulo, en Puerto Cabello existían dos, un consejo cadó y tres logias que posteriormente tuvieron cada uno en su templo mazónico. De manera que, pues, la actividad mazónica en Puerto Cabello ha sido y es de permanente actividad. De una u otra forma, hemos tenido hombres de una gran valía que desde el punto de vista en la cultura, en la historia, en la política, en lo económico, en lo deportivo, han sido baluartes y también han dejado su huella en la masonería nacional y, por supuesto, en las instituciones públicas del Estado. Querido hermano, Héctor, quisiera que ahondáramos un poco cuando nosotros leemos el preámbulo de nuestra Constitución, por supuesto, al momento de efectuarse ese Congreso Plenipotenciario que da nacimiento a nuestra gran logia en 1918, se hizo un conjunto de leyes, entre ellos nuestra Constitución de 1918. Tuvimos una reforma en 2016 de nuestra Constitución, impulsada, por cierto, en su gestión durante los años del 2016 al 2018, y cuando nos damos un pasaje por ese preámbulo, encontramos que dice, por la libertad del simbolismo. Yo quisiera que usted nos explique o nos dé su apreciación en cuanto a esa libertad del simbolismo. O sea, ¿por qué decimos que nosotros nacemos para libertar el simbolismo? Muy bien, en la parte frontal del Templo Amazónico de Independencia y Libertad número 5, donde se realizó el Congreso Amazónico del 18 al 21 de diciembre de 1918, hay una placa insertada que dice, cito, aquí se reunió el primer Congreso Amazónico de Venezuela para libertar el simbolismo y hacerlo soberano en el seno de la masonería primitiva. Fin de la cita. En este sentido se refería a que nuestra gran logia fue la primera gran logia en Venezuela que adopta unas leyes propias que no dependían de un cuerpo superior. De hecho, eso dio posteriormente a 1924 en el que la gran logia con sede en Jesuitas Amaturín le solicita al Supremo Consejo, le dé la libertad para darse sus propias leyes y así el Supremo Consejo se lo da. Reposa en nuestros archivos todas esas comunicaciones que desde entonces se giraron a todas las logias. Eso es la esencia de nuestra gran logia, el simbolismo amazónico entendiendo que es la base de todo el edificio y que para llegar a la universidad hay que pasar por la escuela. O sea, es decir, nosotros pudiéramos decir, para aquellos queridos hermanos que nos están viendo en este episodio de este podcast denominado Hombres de Mandil, que había una imposición de los grados superiores dentro del simbolismo, dentro de la masonería simbólica que está representada del primero al tercer grado. Sí, es correcto. Estaba muy marcada esa influencia prusiana en los grados, en la gran logia con sede en Jesuitas Amaturín porque había el dominio y la influencia en el simbolismo de los grados superiores. Hermanos con elevados grados que iban a las logias, a veces retiraban el mandil del venerable maestro y en muchos casos hacía otro tipo de abuso que pienso que para dar un poco más de brillo al programa no es bueno enumerarlo, pero que son de conocimiento de aquellos hermanos estudiosos de las diferentes logias del país y que puedan así aseverar. Ok, entonces nos podemos pasar por ese recuento histórico y nuestro nacimiento obedece a un congreso plenipotenciario que usted muy bien denominó que es como una constituyente, o sea, se convocó al pueblo mazónico, se convocó al pueblo mazónico a nivel nacional. Incluso tengo entendido, corríjame usted, que se hizo un llamado nacional a través de un órgano divulgativo que aún existe en nuestra gran logia que se llama El Mazo, para que estas logias acudieran a ese llamado y discutir esa libertad del simbolismo que estamos hablando. Es correcto, muy respetable, Gran Maestro. Esta agrupación mazónica legitimista de Venezuela, que se fundó entre 1916 y 1917, adoptaron la revista y la denominaron El Mazo como órgano principal de divulgación de la propaganda mazónica de entonces. Aún tenemos esa revista en pies, denominada El Mazo, como nuestro órgano divulgativo. Ok, entonces, hoy yo voy a tocar un punto neurálgico dentro de la mazonería nacional. Partiendo de nuestro origen, que estamos llamando o llamaron en ese momento los queridos hermanos a un congreso plenipotenciario, pudiéramos decir un congreso constituyente conformado por el pueblo mazónico, donde los diputados que acudieron tenían representación plenipotenciaria para los que no conocen el argó mazónico dentro de nuestra institución plenipotenciaria, que tiene todos los poderes para decidir en representación de las logias o la gran logia por la que está nombrado o facultado para hacerlo. Entonces, naciendo de ese congreso constituyente, plenipotenciario, nosotros podemos decir que tenemos una exacta y revocable legitimidad de origen. Voy más allá y le pregunto. Entonces, basado en esa legitimidad de origen que sin duda alguna la tenemos como gran logia y por todo lo que usted acaba de explicar para libertar el simbolismo de la imposición de los grados superiores y que nacemos de la manera que usted lo acaba de escribir, nosotros podemos decir que somos regulares. Bueno, muy respetable el gran maestro. Estos son viejos anatemas que realmente van quedando en nuestra recurrir del tiempo con los nuevos avances humanos en todos los aspectos. Es importante, y hago un paréntesis aquí, querido hermano, para mencionar a las respetables logias que acudieron a nuestro Congreso Mazónico de 1918 y que son fundadoras. Protectó a las virtudes número uno al oriente de Barcelona. Bella, Altagracia del oriente de Cumaná. Esta logia de Independencia de Libertad número 5 de Puerto Cabello, Obrero de la Paz de Río Chico, La Victoria de la Victoria de Estado de Aragua, Alianza número 8, hoy la FEG de Valencia, y la otra es 7, de las que nombré, que son protectores de virtudes, Alianza, Dios y Patria, Independencia de Libertad número 5, Obrero de la Paz y Victoria. Son logias de una gran trayectoria y que dieron pie a la fundación de nuestra gran logia. Indudablemente que hay una legitimidad de origen porque no se reunió un Cuclán desde el punto de vista amazónica para llegar a un acuerdo y fundar una gran logia. No, se hizo una convocatoria con bastante tiempo y una buena propaganda para convocar aquí, en esta ciudad de Puerto Cabello, este congreso amazónico que, como usted lo dijo, fue una constituyente donde en tres días se dieron sus leyes y se proclamó finalmente nuestra gran logia. Pero es importante resaltar aquí, muy respetable gran maestro, que parte de los dirigentes de aquella época que fueron quienes fundaron la gran logia era persona de una intachable moral y de una eminente mente intelectual. Por ejemplo, podemos nombrar al doctor Paulo Godoy Fonseca, nuestro primer gran maestro, senador de la República para ese momento, un jurista de alto nivel y que, por cierto, fue gran maestro también de la gran logia con sede jesuita maturín. Su primer gran secretario, que fue posteriormente gran maestro, el doctor Francisco Jiménez Ray, historiador, miembro de la Academia de la Historia y secretario por muchos años de la Biblioteca de las Fuerzas Armadas Nacionales. Estos eran los hombres que formaron parte de esos literatos aquí en el Estado de Carabobo, como Luis Alfredo Colomine y también, nada más y nada menos que un eminente también literato como José de Austria. Fue en su momento embajador en Nicaragua, en Nicaragua y un hombre realmente de una pluma extraordinaria para escribir. Pero también podemos nombrar a diferentes personas que puedan escapar en este momento a mi memoria, pero realmente fue un hombre de primera talla quienes fundaron esta gran logia. La presidencia del primer congreso mazónico, nada más y nada menos, que fue el doctor Plácido Daniel Rodríguez Rivero, miembro de la Academia de la Medicina, también de la historia y de una gran trayectoria desde el punto de vista humano en Venezuela, rector de la Universidad Central de Venezuela para el momento de nuestra fundación. Gracias, querido hermano, excelente. Ese discernimiento, esas luces que nos está dando el día de hoy en este primer podcast de hombres de mandil en la sede de nuestra gran lovia soberana del Iro Aceptado Amazonas de Venezuela en Puerto Cabello, Venezuela, ciudad cordial. Usted, querido hermano, yo lo he escuchado en nuestros trabajos diarios abordando este tema de la regularidad y yo lo quiero traer a colación y le hago memoria. Y usted da una explicación para mí muy buena cuando usted dice que cuando hablamos de regularidad o irregularidad nos estamos refiriendo a aquellos que no cumplen con nuestras leyes. Entonces, yo no lo quiero decir, yo quiero que lo diga usted. Bueno, el gran maestro, fíjese usted, para la época de nuestra fundación, la primera gran lovia en Venezuela que asume los LARMA es nuestra gran lovia soberana del Iro Aceptado Amazonas de Venezuela. Esta estaba establecida en los reglamentos generales de 1721 que regulaba y daba las normas de organización de una gran lovia, de una potencia amazónica. Y en su momento no estaba adoptada por la gran lovia con sede en Jesuita Maturín porque cuando usted lee los 25 LARMA usted va a ver que todo está referido a lo que puede hacer el gran maestro dentro de sus competencias dentro del simbolismo y la gran lovia. Entonces, esto de una u otra forma olvidaba con la parte de las leyes del Supremo Consejo y por lo tanto no era adoptado. Esto es fácil de buscarlo aquellos hermanos que puedan pertener a aquella jurisdicción acercarse a su biblioteca y revisar estos documentos y ahí están. Indudablemente, no solamente fue la primera gran lovia que se da sus leyes propias sino que adoptamos los LARMAs también y lo otro que, hablando de regularidad, que los reglamentos de 1721 establecían de que los diputados ante la gran lovia debía estar el primero, el veneral maestro primero de sus nobilantes, así no se hacía en la otra jurisdicción y todo esto contravenía con esos estatutos que establecía en ese momento esos reglamentos de 1721. De hecho, cuando se empezaron a hacer los contactos internacionales, pues, para mayor sorpresa nuestra y también hasta beneficioso, pues, la gran lovia con CENSO y TAMATURIN no tenía un amplio reconocimiento de entonces porque precisamente sabían a nivel internacional la diferente obediencia, cómo estaba esta establecida y cómo estaba actuada. Excelente. Querido hermano, ¿Quieres aportar algo? Claro que sí, claro que sí, no había tenido la oportunidad de saludarlo, mi querido hermano Héctor Ejoyer, de verdad que bienvenido a este primer podcast dirigido a la comunidad amazónica. Yo tengo una preguntita para usted, hay una parte que dice que nosotros, o la gran logia libre y aceptada amazona de Venezuela fue fundado en 1918, eso fue el resultado del primer congreso plenipotenciario, pero hay una diferencia más o menos de 10 años que dice que fue constituida en 1928, eso es debido a qué? Interesante pregunta hermano Cadiere, porque aproximadamente para los años 40 antes que terminara la segunda guerra mundial hubo un movimiento internacional de mucha actividad amazónica denominada la AMI, Asociación de Mazonería Internacional a la cual nosotros nos unimos en Suiza. Este movimiento tuvo tanto protagonismo no solamente en el orden amazónico sino en ayudar inclusive a aquellos queridos hermanos desplazados de algunos regímenes de fuerza como es el caso franquista en España donde tuvo que meter la mano en el buen sentido de la palabra ayudar a queridos hermanos que estaban siendo perseguidos por el régimen entonces. Se celebró en los Estados Unidos una reunión entre la AMI y una delegación de la gran logia de Inglaterra donde se llegó a un acuerdo en que la gran logia de Inglaterra ponía colocaba dentro de la mesa de conversación de que una gran logia debía pasar 10 años de actividad continua de reconocimiento internacional para ser reconocido por ello. Bueno, eso después tuvo un tiempito actuando bajo esa normativa por eso nuestra gran logia dice 1918 fundada constituida en 1928 porque se adaptó a esa regla que en su momento impusieron. pero al terminar la guerra mundial en la que indudablemente se instala un nuevo estatus umazónico desde el punto de vista de geopolítica pues esto quedó prácticamente anulado y se impone si se quiere esa regla anglosajona de que una gran logia tiene que ser reconocida por otro. Pero si nos vamos a lo que es el término en su amplio significado de lo que es regularidad bueno báste que cualquiera vea un diccionario de la Real Academia y entienda la regularidad aquello que está fuera de norma fuera de procedimiento fuera de cualquier establecimiento de una organización que no cumpla con unos determinados requisitos y nosotros lo cumplimos todo. Puerto Cabello como ciudad marítima se ha considerado de que ha tenido una trayectoria bastante amplia en el nivel mazónico solamente por ser una zona marítima por supuesto que todas aquellas personas que venían de afuera llegaban acá y se constituían por ser una ciudad que tenía esos movimientos portuarios llegaba un personaje y es por eso que he fundado una de las primeras lojas acá en Puerto Cabello. Aparte de toda esa trayectoria de muchos años de historia amazónica acá tenemos pruebas que esos documentos reposan en nuestro acervo histórico de logias que tienen más de 100 años acá en el puerto haciendo vida acá en Puerto Cabello es más o menos creo sin más no recuerdo que la representable logia Minerva Unión Porteña número 2 en estos días atrás se consiguieron unos documentos que datan de 1840 de 1840 nosotros acá en la sede de la gran logia contamos con eso con esas pruebas que da fianza que nos da ese apoyo como para demostrar que nuestra historia amazónica data de más o menos de ese año ¿no? igualmente hermano Carlos casualmente en eso está ahorita nuestra gran logia siendo asesorada por personas profesionales en cuanto al recuperamiento de documentos porque la logia como te dije anteriormente la primera logia que existió en Puerto Cabello es la logia Libertad data su fundación desde antes 1823 ok hemos tenido algunos documentos que así no nos los prueba desde el punto de vista físico tangible pero si hay una tradición que nos dice que está entre 1819 y 20 pero hasta donde se ha conseguido desde 1823 por eso de hecho esta logia Libertad recibió carta patente de la gran logia de Maryland antes de ser fundada la gran logia de la Gran Colombia pero posteriormente se fundó aquí también la logia Unión Porteña número 10 en 1840 y la logia Independencia en 1847 esas tres logias han funcionado aquí y desde luego tenían su capítulo Rosa Cruz y un solo consejo que ha dado llamado Libertad número 3 que data de 1860 realmente ha habido una gran actividad amazónica desde su fundación acá en Puerto Cabello de hecho historiadores reconocidos como Eloy Reverón dice que en los apostaderos navales existía ya una logia que no era que probablemente hayan sido esos primeros pasos de la logia Libertad que databa de 1810 esto realmente no lo hemos podido comprobar pero estamos precisamente en el gran trabajo de ir revisando nuestro documento y así confirmarlo ya de una forma física estas dos logias estas dos logias este Libertad e Independencia que trabajaban separados en que momento se fusionan la logia una vez que se funda la logia Independencia pasado el tiempo se fusiona con la logia Unión Porteña luego se vuelven a separar y precisamente en 1859 inmediatamente la logia Independencia se fusiona con la logia Libertad y pasa además entonces Independencia y Libertad pues sin duda alguna por todo ese recuento histórico por el que usted nos está paseando el día de hoy nuestra legitimidad de origen es innegable es una gran logia nacida de acuerdo a los preceptos o lo que estaba establecido para el momento y además se le adiciona el hecho de que fue y allí quiero ser muy enfático a través de un congreso plenipotenciario 1918 yo he venido por aquí anotando algunas preguntas aunque mi equipo de producción me dice que no que no anote que se ve feo pero aquí estamos anotando porque se nos olvidan y son puntos importantes podemos dejar pasar porque lo que queremos hacer llegar y hacer énfasis en este primer episodio de este podcast es nuestra historia o sea nuestro nacimiento nuestra fundación para aquellos que tienen dudas aquí pues a través de nuestro querido hermano Héctor Ejoyer quien maneja muy bien nuestro acervo histórico nuestra historia vamos a darle claro todos esos puntos o sea para que no tengan dudas después de aquí este programa perdón no deben de tener dudas de nuestro nacimiento ahora querido hermano una pregunta ¿por qué Puerto Cabello? Importante en su fundación en la que probablemente no existía la vialidad de autopista le quedaba como una sola como una zona céntrica a las más ciudades que se comprometieron en este proyecto mazónico y por darle también la importancia en ese momento a la logia independencia y libertad que estaba de aniversario pero en consulta con todas las logias que se anexaron al proyecto pues así lo acordaron de acuerdo a a nuestras comunicaciones que tenemos guardadas y también eh eh anotar aquí lo importante el gran maestro aunque nuestra gran logia se funda en 1918 aquí ella estuvo trabajando en la ciudad de Caracas por un lazo de 10 años allá se funda la logia Minerva número 2 y en la sede de la logia Minerva número 2 sigue funcionando la gran logia por espacio de 10 años porque se viene a Puerto Cabello porque precisamente en una de las normas de regularidad amazónica establecida en la mesa que le dije anteriormente en la que estuvo presente la AMI y una delegación de la gran logia de Inglaterra determinaba que no podían haber una ciudad dos grandes logias y a lo menos debería haber menos de 100 kilómetros entre una y otra por eso se viene nuestra gran logia hacia Puerto Cabello de manera que estaba en la capital de la república pero sin ningún tipo de ánimo egoísta y más bien con el deseo de hacerlo todo bien se viene a Puerto Cabello para cumplir con ese requisito de espacio y tiempo que debe haber entre una obediencia y otra aunque la otra gran logia con César Jesuita Maturín para ese momento estaba muy entredicha hay que decirlo internacionalmente pues estaba pasando por un proceso también no solamente de adaptación cuando se dieron sus leyes en 1924 sino también porque seguía de una u otra forma ese malestar que a través del tiempo se fue curando perfecto usted acaba de mencionar algo muy importante que es ese reconocimiento internacional por supuesto que no vamos a ahondar en ello porque ese es el tema de una vez lo anuncio a toda la audiencia de nuestro segundo episodio nuestras relaciones internacionales y nuestra actividad amazónica desde el punto de vista internacional de nuestra gran logia soberana del ir aceptado a mazones de Venezuela trabajo que han venido haciendo todos los grandes maestros es grandes maestros que me han antecedido en este cargo y tremenda responsabilidad me han delegado porque es muy importante mantener viva esa llama y esa actividad amazónica para seguir dando frutos a nivel internacional y nosotros tenemos en la actualidad pertenecemos a clipsas cimas y acabamos de recibir recientemente en febrero del año pasado carta patente de gran oriente de francia para trabajar en el simbolismo y para trabajar en el supremo consejo además recibimos carta patente para trabajar el rito francés yo quiero que usted usted lo nombró por allí hace un momento cuando dijo cuando vinieron los queridos hermanos de estos cuerpos importantes mazónicos a pasarnos revistas o sea a hacernos una auditoría para saber si podíamos pertenecer a ello o no brevemente yo quiero que usted no deje pasar eso allí de nuestras relaciones internacionales que nos puede decir al respecto si muy breve porque indudablemente que la persona que va a exponer de esto o nuestro querido hermano que va a exponer esto en el próximo programa entiendo que forma parte del comité de relaciones exteriores de nuestra gran logia lo hará con más amplio detalle nuestra gran logia está inserta en CLIX que es el centro de información de la potencia mazónica llamado Estrasburgo actualmente con 105 obediencia dentro de ese grupo y y cuando tuvimos la auditoría tanto del gran oriente de Francia Uruguay Colombia Perú bueno se encontraron con una serie de documentación aquí que este prácticamente pues se fueron emocionados es más le dimos parte de nuestra documentación en un libro copiados en virtud de que parte de esa historia pues ellos la estaban buscando y no la tenían esto por las cuestiones de la guerra mundial que fueron saqueados en templo mazónico no solamente en Europa sino también en la parte de si Europa digo disculpa y toda esa documentación se había extraviado y aquí nosotros la teníamos nosotros tenemos una gran presencia a nivel internacional una amplia relación no solamente en África Oceanía Europa y también en la América con la Confederación Interamericana de Mazonería Simbólica CIMA la cual próximamente en septiembre va a tener su reunión anual y a la que siempre venimos asistiendo no solamente en Europa sino también aquí en el continente americano tenemos amplias relaciones internacionales y hace dos años en la sede del Gran Oriente de Francia nuestro gran maestro entonces hermano José Arturo Pardo asistió para coronar de una amplia relación con el Gran Oriente de Francia a través de comunicaciones y tratados la entrega de cartas patentes que nos dieron que reposa aquí en nuestro gran templo para el rito escocés antiguo aceptado y para el rito francés de igual forma fue expedida una carta patente del Gran Colegio de Ritos Escoceses Supremo Consejo de Francia al Supremo Consejo de Libres Mazones de la República Bolivariana de Venezuela que tiene como sede la de la respetable independencia y libertad número 5 de Puerto Cádiz y corrijo no fue en febrero del año pasado fue en febrero del 2022 solo que bueno el tiempo está pasando como yo digo están pasando los días de dos en dos y a veces uno se pierde cuando va a sacar cuenta de la fecha importante todo eso que usted acaba de señalar porque pues esto quiere decir que nuestro arraigo como gran logia que nuestro reconocimiento como gran logia es indudable y es innegable querido hermano Carlos quisiera aportar si bueno me permito hacerle la invitación para el próximo episodio que va a estar muy interesante vamos a tener un invitado de verdad de una envergadura bastante fuerte como lo es nuestro querido hermano Arturo Pardo él fue o ha sido uno de los que ha dado continuidad para que estos reconocimientos internacionales de verdad que lo tengamos presente en este momento no se lo pueden perder va a estar muy interesante todo ese proceso paso a paso de esta conexión que hicimos con ese gran oriente como es el gran oriente de Francia él nos va a dar esa explicación y no se lo pueden perder continuando con un poquito de todos esos conocimientos mi querido hermano Héctor E. Hoyer esos conocimientos que eso es gracias a investigaciones gracias a todos esos documentos que tenemos en nuestro acervo histórico usted tiene más o menos una desde que vio Luz Mazónica aproximadamente 30 años en esos 30 años para darle un poquito para relajarnos un poquito y buscar esa parte de que nos podamos ver que no todo es estudio que no todo es algo tan rígido como piensan las personas que no son mazónicas alguna anécdota que usted nos pueda contar que les haya pasado durante su carrera algo que usted pensaba que era y no era sino que fue todo lo contrario porque tienes que confiar para que puedas confiar entonces más o menos una anécdota que nos puedas contar claro indudablemente pero hay una que como maestro Mazón en mis comienzos me pasó y yo se lo comentaba a mis mayores aquí y más bien se reía que nosotros tenemos ubicado aquí en el estado Caró las aguas termales se queda en trichera y yo recuerdo que una oportunidad estaba fui a bañarme a las aguas termales y en la piscina estaba un señor mayor lo reconocí por el anillo que tenía amazónico bueno estuvimos hablando un rato lo primero que me dijo de qué logia yo le dije independencia y libertad número 5 me preguntó dónde estaba ubicada y dije que es Puerto Caribe y me dijo ah si eso es un de los irregulares y bueno en ese momento no manejaba del todo el concepto porque aquí no adoctrinamos a los hermanos cuando están entrando a la logia ni de profano ni de mazón como aprendí si lo adoctrinamos en la filosofía de la institución mazónica más no en este tipo de conceptos de irregulidad e irregularidad y bueno yo le dije que sí estuvimos hablando bien lo cierto es que yo me fui me paré nos estacionamos en el camino para comer algo y el hermano salió después de mí inmediatamente pero ya en la autopista me lo consigo que está accidentado andaba con la familia y bueno a nosotros nos enseña unos signos palabras y tocamiento que solamente es para nosotros los mazones y él hizo una seña de esa mazónica yo inmediatamente lo reconocí nos paramos y lo auxiliamos la atención de él fue extraordinaria gracias a mi querido hermano para acá que era el gran arquitecto etcétera los hermanos de nuestra jurisdicción sino de otras jurisdicciones que de pronto no pertenecen al gran templo de Jesuitas Amaturín y que se presta el apoyo cuando podamos y déjame decirte mi querido hermano que aquí nosotros no tenemos en nuestro oriente y te lo digo con la mayor veracidad no solamente porque trabajé con este grande maestro sino desde mi gestión como gran maestro y en la actuación de nuestro gran maestro que aquí nosotros tenemos que ayudar a todos los queridos hermanos no importa de que gran oriente sea y no es una limitante para nosotros para tener la actitud que debe tener un hombre que viste el mandito mazónico si este es verdad esta es una familia mazónica es una familia universal donde todos nos nos llamamos hermanos y somos hermanos en realidad pero esto es un programa que está dirigido a la comunidad mazónica pero también está dirigido a aquellas personas que tienen esa curiosidad que es la mazonería que hacen los mazones hay muchas opiniones encontradas por allí sin profundizar mucho ¿qué le puede decir usted a esa persona que está viendo este programa y que quiere saber bueno y qué es la mazonería sin profundizar mucho o sea qué cree usted que deba saber esa persona qué es la mazonería querido hermano y amigo que nos está observando la mazonería es una institución altruista una mazonería es una institución filosófica donde aquella persona que entra a nuestra organización ha de ser un hombre libre y de buenas costumbres y que lo coloca en el centro de todas las preocupaciones del ser humano para que las resuelva aquí dentro de la institución debe reinar el orden porque al cabo reina fuera de nuestros templos y es ahí donde tenemos que ir a trabajar con nuestro arte real de manera que cualquier persona de cualquier creencia religiosa de cualquier participación política no hay problema puede entrar en nuestra institución porque aquí no hablamos de dos cosas ni de religión ni de política pero es importante señalar que la institución mazónica es una institución de pensamiento es una institución de filosofía en la que tenemos que trabajar en ella y darle pues un verdadero sentido a nuestra vida que va más allá de los dogmas si y aunque no hablemos ni de religión ni de política sabemos que tenemos que respetar porque venimos a respetar somos hombres de pensamientos libres independientes universales pero con la mayor sinceridad posible con toda la parte humana que podamos brindar hacia nuestro entorno donde nosotros vivimos donde nosotros hacemos nuestra vida diaria de verdad que complacido por su participación no no gracias a ustedes por esta primera invitación bueno y mi deseo indudablemente sea para que esta apertura de este espacio mazónico virtual sea de gran provecho no solamente para los mazones sino también para los profanos yo agregaría yo agregaría a eso que usted señaló y nuestro querido hermano Carlos Cadieri que el mazón es amante de la patria y respetuoso de las leyes del país donde hace vida ese es el caso de nosotros los mazones y de hecho lo juramos al momento de ser iniciado porque esta es una una institución iniciática que quienes formamos parte de ella pasamos por un proceso de iniciación para poder estar aquí no somos una religión mucha gente nos confunde con una religión por nuestra vestimenta por nuestra nuestra forma muchas veces de expresarnos nuestra simbología pero no somos una religión somos una institución como usted lo acaba de señalar filosófica filosófica perdón filantrópica porque practicamos la caridad el amor al prójimo que es lo que significa filantropía y bueno la filosofía que es el amor a la sabiduría somos estudiosos somos discretos más no secretos porque todo el mundo sabe que existimos entonces muchas personas y esto para el público que nos está viendo que no que no está forma parte pues de nuestra institución piensa que nosotros somos secretos tienen todo el tiempo un secreto no somos discretos por supuesto como usted lo señalaba para reconocernos entre nosotros tenemos nuestras nuestras formas pero eso es un tema que se maneja dentro de la institución que lo manejan los iniciados otro punto importante la fraternidad la fraternidad de la que ustedes dos han hablado yo quiero aportar de que yo me inicié en esta gran logia soberana de libre aceptado Amazonas de Venezuela en una de sus logias federadas en el año 2001 la logia Minerva número 2 fue la primera logia que resultó hija por decirlo de alguna manera de la fundación de la gran logia mi maestro instructor fue nuestro querido hermano Jorge Alfonso Pardo Bacalao quien hoy está en el oriente eterno como decimos los mazones para los que no conocen el término mazónico oriente eterno es que él ya falleció y desde ese primer momento cuando yo me adentro en esta institución en esta gran logia y sus logias me di cuenta de esa fraternidad en el marco enmarcada en el respeto y en la solidaridad y que no solamente es nosotros dentro de las logias que estamos aquí que pertenecemos a la federación sino que nosotros somos fraternos con todos los mazones del orbe nuestras puertas están abiertas para todo aquel querido hermano que llegue por supuesto una vez pasado por ese proceso de identificación que ya sabemos que es nuestro querido hermano le abrimos las puertas sin ningún tipo de distingo aquí no existe y jamás va a existir ese término regular e irregular para nosotros eso no existe nosotros todos son bienvenidos las puertas siempre estarán abiertas para todos nuestros queridos hermanos para nosotros es un orgullo es un placer es un beneplácito recibir a todos los queridos hermanos de otras grandes logias de otras logias que estén federadas a otras grandes logias que hacen vida en el país sin ningún tipo de distinción entonces es allí la diferencia la esencia de la gran logia soberana de Libre Aceptado Amazonas de Venezuela y sus logias federadas esa fraternidad como lo vengo diciendo señalando enmarcada dentro del respeto entre queridos hermanos entonces aquí ese término no tiene cabida entre nosotros y espero que nunca lo tenga mi querido hermano Héctor de verdad que para nosotros ha sido de gran agrado de que usted nos haya acompañado la noche de hoy que nos haya dado todas esas luces referentes a nuestra historia a nuestros inicios a nuestra fundación que sin duda alguna tenemos legitimidad de origen la tenemos de eso no hay discusión y de aquí en adelante espero que bueno que que quede más claro y llegue eso que usted nos acaba de 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 ilustrar de lo que es los orígenes de nuestra gran logia yo no quería eh todavía mencionar nuestros invitados del siguiente programa porque quería dejar ahí esa esa intriga este mi querido hermano Toré mencionó ahí algo el cargo sin decir nombre pero bueno ya usted lo mencionó y tenemos que decirlo nuestro querido hermano Orinaturo Pardo Bacalao gran paz máster también es gran maestro de nuestra gran logia de libre aceptado mazones gran logia soberana de libre aceptado mazones de Venezuela y a quien yo sucedo en el cargo es decir él me entrega a mí la rienda de la gran logia eh eh el año pasado febrero del año pasado eh producto pues de un proceso leccionario donde gracias a la voluntad de nuestro querido hermano hoy estamos ocupando este cargo eh por un periodo de dos años eh hasta el 2025 y si mis queridos hermanos así lo deciden posiblemente dos años más porque nuestros periodos como gran maestro son de dos años con opción o una reelección una vez ya terminado esos cuatro años bueno se va a un receso de dos años y si quisiese esa persona nuevamente aspirar tiene que pasar por esos dos años querido hermano Toré eh yo quisiera que para cerrar eh usted nos dé unas palabras eh a esa audiencia que nos está viendo a esos queridos hermanos que están allí detrás de de esas cámaras eh a través de las redes sociales que que en el transcurso de 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 todo el programa eh han venido allí apuntándose que es importante que nos sigan tenemos un unas redes sociales tenemos tenemos en Instagram tenemos Facebook tenemos TikTok tenemos eh una página web donde canal YouTube eh que este material va va a ser allí como dicen actualmente colgado para que lo vean con calma lo gen le den retroceso y vuelvan a escuchar si no se percataron de una fecha de 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 alguna duda que tenga incluso nos pueden escribir y seguro le vamos a responder yo quisiera que usted le dé un mensaje eh ya casi para finalizar eh eh a esa audiencia a esos queridos hermanos a esa población en general que incluso habrá muchos que tienen la inquietud de pertenecer a nuestra institución ¿qué podría decirle a usted? Sí este respetable gran maestro eh quizás ahí en el a pies del 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 OSCA aparece eh no solamente o al final los créditos sino también están eh reflejadas nuestras redes pero lo que le podría hacer es decir aquellos eh caballeros por fanos eh que tengan el interés de querer pertenecer a nuestra institución y por qué no a queridos hermanos bien sea de nuestro gran obediente de nuestra obediencia o a otra en que hoy día nuestro trabajo es fundamental en momento en lo que está eh en hilo la paz mundial en la que se pudiese presentar una nueva conflagración y todos los países están pasando por diferentes situaciones nosotros tenemos que hacer un gran trabajo ahí llevando a la paz llevando el mensaje de armonía de encuentro y de la discusión diferente analista en eh que son especialistas en conflicto dice que lo ideal es eh llegar a reuniones y y a tratados antes de llegar a una conflictividad porque si no lo hacemos después que pase la conflictividad de esta manera se van a reunir entonces siempre debemos agotar las instancias en conversar en sentarnos y llevar ese mensaje de paz y de amor y esta es una institución donde cabemos todos diferente sea su religión su creencia eh su adicción su adacción desde el punto de vista política porque esta es una institución que reúne a todos los hombres libres y de buena costumbre eh realmente nuevamente lo felicito por esta idea respetable gran maestro saludo al hermano Carlos y a toda la audiencia de nuestra federación de la gran logia soberana de libres sectados mazones Venezuela le envío un gran abrazo fraternal en la distancia y a animo a todos aquellos caballeros profanos que quieran eh iniciarse donde se encuentren en cualquier logia que como en parte de la militancia de esta institución de hombres libres y de buenas costumbre querido hermano gracias a ustedes querido hermano por nuevamente por por haber aceptado esta invitación en nuestro primer episodio eh en nuestro podcast hombres de mandil así lo hemos denominado eso pasó por un proceso de discusión donde gracias a este equipo de queridos hermanos de que conforman eh todo lo que es la producción el montaje la logística este se llevó y bueno eso fue lo que trajo ese nombre fue el que quedó yo los iba a nombrar ellos pero ellos no quisieron a lo mejor para el próximo episodio de los nombres pero igual le doy las gracias porque sin duda alguna sin ellos hubiese sido bastante difícil salir al aire con 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 esta iniciativa eh que es de todos es de todos porque la idea es proyectar lo que es nuestra gran logia soberana de libros de Estado Amazonas de Venezuela con sede en Puerto Cabello Estado Carabobo Ciudad Cordial Ciudad como usted lo dijo al principio querido hermano Carlos de próceres donde incluso se gestaron guerras de independencia como la toma de Puerto Cabello librada por el general en jefe José Antonio Páez que acabamos de cumplir 200 años en noviembre pasado de esa gesta histórica donde él él saca por usar un término coloquial el último bastión español acá en Puerto Cabello entonces esta es una ciudad una tierra mazónica de hecho hay un decreto de la alcaldía a través lo hizo la cámara municipal perdón un acuerdo por aquí lo tenemos de hecho en una de nuestra alegoría por ahí está aquí en la oficina de nuestra gran logia este donde se se nombra se le da al adjetivo de ciudad amazónica a la ciudad de Puerto Cabello estado Carabobo querido hermano Carlos unas palabras finales para este primer episodio bueno de verdad que muy emocionado con este nuevo proyecto y comenzamos con un invitado de una trayectoria amazónica impecable como lo es nuestro querido hermano Héctor si no me aguanté mi respetable era maestro pero es que el próximo invitado es tan bueno como el que tenemos ahorita y de verdad que el tema que se va a tocar ese día es muy interesante porque es esa proyección que llevamos nosotros a nivel internacional es un trabajo arduo de varios años donde va a quedar demostrado en el próximo episodio que no se lo pueden perder porque de verdad que es muy interesante y es muy importante saber como nosotros hemos llegado a ese nivel internacional este mi querido hermano Héctor Ejoyer gracias por por asistir gracias de verdad por toda esa historia amazónica este por toda esa sabiduría que ha plasmado y ha dejado en este primer episodio un episodio de verdad que este bastante considerable y y es muy bueno yo sé que les va a gustar este y bueno si también hago un llamado a a respeto nosotros este infundimos respeto este les puedo decir que que con el respeto ganamos todos si tú respetas a tu prójimo por supuesto lo que vas a recibir es respeto los invito a respetarnos los invito a tenernos paciencia los invito a a que haya tolerancia entre todos nosotros no entre los masones nada más sino entre todos los habitantes entre todos nuestros entornos nuestra familia ese respeto fraternal ese amor sincero los invito a que trabajemos en eso de ahora en adelante felicitaciones respetables gran maestro es un proyecto de verdad que de envergadura sé que les va a gustar a todos ustedes y los invito para el próximo episodio que va a estar buenísimo lleno de conocimiento lleno de historia y lleno de esa presencia amazónica que es lo que queremos que les llegue a ustedes bueno por lo demás felicitaciones a todos al equipo de producción felicitaciones y para decirles que son puros queridos hermanos porque esto es un programa hecho por masones para masones y para usted que quiere saber la realidad que es la masonería muchas gracias respetable gran maestro disculpe respetable gran maestro por último también en el trabajo que estamos elaborando revisando toda nuestra documentación que es bastante pues estaremos atentos para enviarles toda esta serie de información y y hechos históricos que vayan surgiendo para que también por esta vía pues sea divulgado y y llegue pues a la a la colectividad de masones para que puedan enterarse de esto y por medio de nuestras redes sociales los elementos a seguirnos y también lo necesitamos a que vengan a Puerto Cabello en el estado Carabó porque la verdad que nuestra ciudad está hoy muy bella está pasando realmente un momento esplenderoso en cuanto a toda la educación que se ha hecho en el casco histórico y y la verdad que Puerto Cabello está sonando y felicitarlo por el café que está muy bueno no diga el nombre pero está muy bueno está muy bueno de Puerto Cabello para el mundo nuestra gran lovia soberana de Libres de Estado Amazonas de Venezuela ciudad cordial ciudad de playas una de las mejores playas de las mejores playas están aquí en Puerto Cabello los invitamos pues a aquellos que queridos hermanos de otras latitudes el público general que visiten Puerto Cabello y por supuesto si quieren visitar nuestra gran lovia soberana de Libres de Estado Amazonas de Venezuela también pueden hacerlo nosotros estamos ubicados en la calle Miranda de Puerto Cabello cruce con la calle Santa Bárbara diagonal a la clínica Guerra Más ahí estamos ubicados aquí en Puerto Cabello somos una gran logia centenaria tenemos una logia que lleva por nombre como usted lo dijo se llama Independencia y Libertad número 5 que acaba de cumplir 200 años de actividad amazónica ininterrumpida y una de las logias que formó parte de ese congreso plenipotenciario para darle fundación y esa esa legitimidad de origen a nuestra gran logia una gran logia llena de mucha historia mucha historia muchísima muchísima de hecho acá a mi derecha detrás de nuestro querido hermano Carlos Cadieres está nuestro archivo que muy bien conoce nuestro querido hermano rectoré de hace muchos años que data pues ahí está toda nuestra historia historia exquisita historia espléndida y llena de un contenido mazónico importante para la comunidad mazónica nacional e internacional porque usted dijo que cuando vinieron estos hermanos que yo lo noté por acá de Europa y Latinoamérica ajá y Latinoamérica para para revisarnos para poder decir si ustedes pueden formar o van a formar parte de CLIXA había historia que ellos se les había perdido y nosotros se la brindamos porque la teníamos acá un elabón mazónico para ellos perdido y por la documentación que le dimos ok entonces fíjense ustedes eh bueno no me queda más que decirles que nuestra gran logia eh una vez más está abierta para todos eh somos una gran logia centenaria 105 años que vamos a cumplir ahorita si señor se dice fácil los primeros 105 años si si entonces este y los que faltan porque esto es para rato este con el favor de de nuestros queridos hermanos de gran arquitecto del universo que nos va a seguir dando esa sabiduría para seguir llevando las riendas de nuestra institución eh tremenda responsabilidad la que tenemos seguramente si si pero sin embargo nuestra gran logia este va con una proyección inminente o sea es una proyección que va en ascenso y es por esto que estamos comenzando hoy con este eh primer episodio de nuestro podcast y y todavía faltan cosas hay proyectos que que se van a ir fraguando van a ir este gestando a medida de que va llegando su preciso momento pero proyectos grandes tenemos y parte de esa proyección vamos a seguir hablando en el próximo episodio con nuestro querido hermano Jorge Arturo Pardo Bacalao es gran maestro y gran canciller de nuestra gran logia soberana del IRIS Estado Amazonas de Venezuela y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores esa proyección internacional importantísimo para la vida amazónica de cualquier institución por decirlo de alguna manera gran logia eh para que se mantenga pero no podemos decir mucho porque entonces después pierden el interés entonces vamos a dejar que llegue ese momento porque hay que dejar la incógnita lo que si hay es que darle ahí esa chispita para que se sientan interesados que seguro ya lo están para sintonizarnos en ese nuevo episodio donde vamos a estar hablando de ese reconocimiento internacional porque los que conocen de masonería saben que eso es importante y nosotros lo tenemos lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo y lo queremos compartir con ustedes o sea lo queremos compartir con todos nuestros queridos hermanos para que sepan de verdad este arduo trabajo vuelvo y repito que se ha hecho que se ha realizado para tener estos reconocimientos y es por eso que ese invitado que nos va a acompañar en el próximo episodio les va a dar toda la explicación y todo ese proceso todo ese proceso que se realizó para tener esa distinción es decir tenemos target así es tenemos un target internacional y nacional y lo queremos compartir con ustedes bueno la invitación queda abierta algo más que decir mi respetable gran maestro está dicho siempre habrá otra noticia de informar de lo que acontece en nuestro gran oriente y por supuesto tal como usted me lo estuvo comentando este espacio no solamente hablará de manzonería sino en línea general de todo aquello que beneficie al hombre y cuando digo hombre hablo de mujeres en todos los aspectos humanos en los humanos bueno agradecidos espero que hayan disfrutado de estos minutos tan tan llenos de conocimiento tan llenos de luz y bueno nos vemos en el próximo episodio y que Dios los bendiga a todos amén gracias a todos por acompañarnos por dejarnos llegar a sus hogares y seguiremos trabajando los esperamos en el próximo episodio no se lo pierdan va a estar buenísimo es un tema interesantísimo y bueno no puedo dejar de darle las gracias nuevamente ya para cerrar al equipo de producción que me ha ayudado que ellos no quieren que los nombres o sea yo les voy a decir ahora los anónimos a ellos ellos no quieren que ellos los nombres para algún momento van a tener que salir a la luz pública exacto entonces igual ustedes van a ver los nombres por ahí bueno si es que ellos están dados a eso porque capaz que también los quitan entonces los secretos digamos así los secretos no no pero si vienen los créditos claro que sí bueno gracias a todos ellos gracias a ustedes por prestar sus pantallas para vernos y los esperamos los esperamos en el próximo episodio de hombre de mandil ojo desde Puerto Cabello estado Carabobo ciudad cordial de Venezuela y sede de la gran logia soberana de libre y aceptado Amazonas de Venezuela un abrazo se les quiere nos vemos pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.